Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailé Luego me dijo que te muestro Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la noche rápida nos dieron las tres Erramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duerme Tengo en la mente la cosa y todo lo que sigo Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duerme Tengo en la mente la cosa y todo lo que sigo Y ya no quiero nada que no sea contigo La niña suelta, vete pa' Gesira sin el equipaje, sin ferry de vuelta Por la isla te voy a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado feria, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con mi Salí, salí, salí a las amigas del par y ella se quedó Mirándonos a los ojos y nos relajó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la noche rápida nos dieron las tres Erramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo ¡Vamos a la una, empezamos a la una! Quédate, que la noche sin ti duerme Tengo en la mente la cosa y todo lo que sigo Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duerme Tengo en la mente la cosa y todo lo que sigo Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duerme Tengo en la mente la cosa y todo lo que sigo Y ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duerme Tengo en la mente la cosa y todo lo que sigo Y ya no quiero nada que no sea contigo